Bueno, en esta tercera parte vamos a estar trabajando sobre todo con lo que tiene que ver con las secuencias repetidas que veíamos que están intercaladas en los genomas eucariotas en particular. El panorama general del genoma humano veíamos que tenía por un lado una serie de genes y una serie de secuencias repetidas y vamos a entrar a analizar en detalle este tipo de secuencias repetidas. Hay dos grandes tipos de repetidos, repetidos que están dispersos, es decir, en distintas localizaciones, en distintos cromosomas en el genoma y repetidos en tándem, que están uno detrás del otro agrupados. Vamos a arrancar analizando primero estos repetidos en tándem porque son dentro de los que encontramos los repetidos más sencillos, las secuencias satélites, aquellas secuencias que son altamente repetidas entre ellas, por ejemplo, lo que es el ADN satélite centromérico que está ubicado en el centrómero de los cromosomas y está formado por largos trechos de ADN altamente repetido, con secuencias cortas muy breves, repetidas muchísimas veces y esto es posible observarlo y demostrarlo a través de un proceso de hibridación sobre cromosomas, la técnica de FIS, donde nosotros utilizamos una sonda complementaria a estas secuencias y vemos que se marcan allí los centrómeros de los cromosomas. Esto genera una estructura particular, el centrómero, el core de los centrómeros, esta estructura normalmente está empaquetada de una manera particular y es el lugar donde se van a enganchar entonces algunas de las fibras del uso mitótico y tiene entonces una función esencial en lo que es la segregación de los cromosomas. Un segundo elemento de secuencias altamente repetidas son las secuencias que aparecen en los telómeros, las secuencias teloméricas, que son repetidos en tándem de entre 100 y 1500 copias en los extremos de cada uno de los cromosomas, en el brazo corto y el brazo largo de cada uno de los cromosomas, hay varias copias de esta secuencia, TTAGGG, en el caso del genoma humano, repetidas varios cientos de veces. Esta estructura en particular es mantenida por una enzima particular, las telomerasas, que se encargan de, usando un ARN como molde, sintetizar nuevas copias en los procesos de replicación de esta secuencia y eso permite mantener lo que es las regiones terminales de los cromosomas. Esto también puede ser demostrable, visualizable, mediante hibridización, como lo vemos aquí, esos puntitos amarillos que aparecen en las puntas de cada uno de los cromosomas, que pueden verse también en el núcleo interfásico. Otro elemento importante, que es también un repetido en tándem, son secuencias simples, que nosotros normalmente identificamos o conocemos como minisatélites y microsatélites, y que están dispersas a lo largo de todos los cromosomas. ¿Qué son los minisatélites y los microsatélites? Bueno, son secuencias cortas, repetidas en tándem simples. Por ejemplo, en el caso de los microsatélites, son secuencias de dos o tres nucleótidos, por ejemplo, sea, 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 repetidas muchas veces, y que se encuentran en lugares particulares en el genoma, pero con una particularidad, y es que la cantidad de copias es variable, y yo puedo tener distinta cantidad de copias en el cromosoma que heredé de mi padre y en el cromosoma que heredé de mi madre. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo dos, cuatro, seis variantes, y acá tengo ocho variantes en un cromosoma y en el otro. Por lo tanto, son variantes que tienen una gran cantidad de copias en la población, muy distinta, pero que cada individuo lleva nada más que dos variantes de estas, por lo tanto, son útiles para identificar individuos, pues se heredan de manera menteriana. Esto, hablamos microsatélites, cuando estas son secuencias cortas, repetidas de dos a seis nucleótidos, cuando son más largas, cuando varían un poquito más, hablamos de minisatélites, y aquí tienen un ejemplo, esta secuencia que aparece aquí en este blog, que aparece aquí una vez, aquí otra vez, aquí tres veces, aquí aparece, por ejemplo, dos veces. Entonces, este polimorfismo, la cantidad de repetidos, es una característica, y podemos tener, por ejemplo, un array de 20 repetidos, 22, 24, bueno, estos son distintos alelos, distintas formas que podemos tener y que obviamente vamos a heredar y pasar a nuestra descendencia, y por lo tanto, son importantes y útiles para identificar individuos. Entonces, esto con respecto a los repetidos en tándem, pero también existen repetidos dispersos en el genoma. Y estos repetidos dispersos en el genoma son fundamentalmente elementos móviles, elementos transponibles en el genoma. Son secuencias que son copiadas, una secuencia de ADN que es copiada, y se inserta nuevamente en el genoma. Estos son básicamente de dos tipos, lo que son los transposones que utilizan como intermediario una molécula de ADN, es decir, hay una secuencia torante que es copiada, se genera un intermediario y se vuelve a insertar en el genoma, y estos son los transposones que tienen el ADN como intermediario, y los retroposones o los retrotransposones que toman una secuencia de ADN, esta secuencia se transcribe generando un transcripto, y hay una transcriptasa reversa que toma este intermediario de ARN, lo copia nuevamente ADN, y este es el que se inserta. Entonces, dentro de estos mecanismos, los mecanismos que tienen que utilizar como intermediario el ADN, o como intermediario el ARN, hablamos de transposones o retrotransposones, y algunos de ellos contienen las enzimas capaces de hacer este proceso, y por lo tanto pueden propiciar su propia movilidad, y son autónomos, y otros dependen de enzimas producidas por otros elementos, por lo tanto no son autónomos. Cuando analizamos el genoma humano podemos ver que hay distintos tipos de elementos repetidos con estas características, los más conocidos son los Lines, Long Interpersonal Nuclear Elements, es el nombre en inglés, elementos repetidos dispersos largos, largos porque tienen entre 1 y 5 kilobases de largo, y contienen secuencias codificantes, entre esas las secuencias codificantes de la enzima, de la polimerasa que se encarga de su movimiento. Este elemento es un elemento autónomo, por lo tanto porque tiene la enzima, y hay alrededor de entre 20 y 40 mil copias dispersas a lo largo de los distintos cromosomas, en lugares particulares, y esto representa alrededor de un 5%, perdón, un 21% del genoma humano, es decir, un quinto del genoma humano está representado por Lines. Los Sines son elementos cortos, elementos cortos dispersos, repetidos de secuencia, que son no autónomos porque no tienen la enzima para realizar este movimiento, y dependen por ejemplo de esta otra enzima, son mucho más cortos como ustedes ven, 100 a 300 paneles de base, y alrededor de un millón y medio en el genoma humano. Elementos derivados de retrovirus que contienen la enzima, con tamaños variables entre 6 y 11 KB, y otros elementos no autónomos, y elementos que se movilizan a través de ADN, como son las que tienen trasposasa, que son elementos mayores, y son un poquito menos frecuentes en el genoma humano. Todos estos elementos repetidos se encuentran dispersos, quiere decir que si nosotros miramos un panorama, esto ya lo hemos visto, pero un panorama de un genoma humano, y esto es una visión un poquito más grande y simplificada, nosotros podríamos tener una serie de repetidos centroméricos, ADN altamente repetido, que está ubicado en el centrómero, podríamos llegar a tener una serie de elementos repetidos cortos, los Sines, que aquí están representados como estas pelotitas, podríamos tener una serie de genes, que aquí aparecen representados en barritas azules para los exones, y barritas blancas para los intrones, pero podemos tener también dispersos, por ejemplo, Lines, estos repetidos largos de los que hablábamos recién, y BNTRs, ¿qué son BNTRs? Repetidos en tándem de número variable, lo que recién hablábamos de mini satélites y microsatélites, que es otra forma de nombrarlos, o podemos tener algunos genes repetidos, como por ejemplo en esta región donde tenemos un organizador nuclear, ¿se acuerdan que hablábamos de que los cistrones ribosomales están unidos en una unidad repetida, que expresa el 18S, el 5,8S, el 28S, en una unidad repetida, y ustedes lo ven aquí. Si amplificamos y hacemos zoom en un gen particular, aquí tenemos identificados los distintos exones, ustedes ven que los exones son más o menos todos del mismo tamaño, pero los cintrones son de distinto tamaño, hay cintrones más grandes y más chicos, y dentro de estos cintrones encontramos distinto tipo de secuencias repetidas que están también intercaladas dentro de esos cintrones y que obviamente van a ser eliminadas en un proceso de maduración. Entonces, como panorámica general y resumen de los distintos tipos de secuencias que tenemos en el genoma humano, tenemos secuencias que están vinculadas con los genes que representan minoritariamente los exones y otras secuencias relacionadas, pseudogénes, fragmentos génicos, cintrones, UTR, regiones reguladoras, y las regiones intergénicas donde hay distinto tipo de repetidos, algunos repetidos dispersos, como son los lines, los signs, los elementos LTR y los transposones, y otras regiones repetidas en tándem, como son varios tipos de ARN altamente repetido, como es el centromérico y el telomérico, y los microsatélites y minisatélites. Entonces, todos estos elementos repetidos de alguna manera constituyen y colaboran a generar lo que es la variabilidad en el genoma humano. Cuando en el año 2001 se completó el genoma humano, esta publicación que se realizó en paralelo en las dos revistas más importantes, en Nature and Science, a partir de dos proyectos que corrieron en paralelo, partían del análisis de ADN de varios individuos y, por lo tanto, resumían la información del ADN de varios individuos y era, de alguna manera, un genoma de la especie a partir del análisis de estos genomas de distintos individuos. En este caso, alrededor de 10 a 20 individuos anónimos de diferentes orígenes étnicos y, en el caso de la revista Science, de cinco individuos de distinto origen desde el punto de vista geográfico y sus orígenes. Pero, a medida que avanzamos en este siglo, aparecieron nuevas tecnologías de secuenciación. El genoma humano fue completado con la tecnología de Sanger, de la que ya estuvimos hablando más tempranamente, y esta tecnología se basa en generar fragmentos de ADN y, utilizando D-deoxinucleótidos, ir terminando la cadena en distintos puntos, pero permitía trabajar con una pequeña cantidad de secuencias en paralelo. Los secuenciadores de Sanger más antiguos llegaban a leer fragmentos relativamente pequeños, de alrededor de mil pares de base, y no más allá de eso. Aparecieron, entonces, nuevas tecnologías, tecnologías de segunda generación. Estas tecnologías de segunda generación lo que permitieron es hacer una secuenciación masiva. Es decir, esto mismo que hacía la secuenciación de Sanger a Sanger ahora era una enorme cantidad de reacciones en paralelo. Cada uno de estos puntitos que ustedes ven es una reacción de secuencia que está ocurriendo en un determinado lugar, ubicado en una placa de vidrio, y permite cada uno de estos puntos leer una secuencia en particular, todas estas en paralelo. Entonces, esto aumentó enormemente la capacidad de secuenciación. Nuevamente vemos que las tecnologías tienen mucho que ver con cómo avanzamos en el estudio de los genomas. Y a posteriori, más recientemente, se han logrado nuevas tecnologías, tecnologías de tercera generación que permiten leer una única molécula y leer fragmentos largos de ADN de una única molécula. Esto ha permitido a lo largo del tiempo pasar a analizar los genomas individuales. El primer caso fue el genoma de este señor, Craig Benter, que fue el director de la empresa Cellular Genomics, que fue una de las encargadas de completar el genoma humano, y fue secuenciado todavía por la tecnología Sanger. En el año 2013 publicó, entonces, este era el primer genoma de un individuo que se conocía. Se llevó cuatro años realizar este proceso y un costo de unos 70 millones de años. Pero empezaron a aparecer las nuevas tecnologías, empezaron a aparecer nuevas secuencias de individuos, y el segundo individuo completamente secuenciado fue Jim Watson, el descubridor del ADN, con esta, que era una de las nuevas tecnologías que aparecía, que hoy ya ha desaparecido. En el año 2008 se publicó, entonces, este estudio. Costó menos de un millón de dólares y fue completada también en cinco meses. Apareció la tecnología que utilizamos todavía hoy en día como la tecnología principal, que es Ilumina, secuenciando el primer genoma de un asiático, y acá empezamos a ver cómo empezamos a diferenciar lo que son las distintas poblaciones humanas. Y esta tecnología también se utilizó para estudiar genomas de distintas poblaciones africanas, entre ellas algunas que son las poblaciones más antiguas que conocemos de seres humanos, y más diversas. La variabilidad de los genomas individuales es posible estudiarla, y a partir de allí se generaron proyectos como el proyecto Mil Genomas, que busca ser una referencia de la variación en las distintas poblaciones humanas. Ustedes ven que hay poblaciones de distintos lugares, pero ven que la distribución de estas poblaciones es todavía muy fragmentaria, y que, por ejemplo, Latinoamérica es un país que está subrepresentado dentro de este tipo de estudios. Y el espectro de variación humana que tenemos hoy es muy diverso. Va desde cambios en una posición de una base por otra, como lo que estamos viendo acá, que son lo que normalmente llamamos SLP, cambios de un único nucleótido, y que dan lugar, por ejemplo, a mutaciones, a otros cambios que tienen que ver con la aparición de distintas cantidades, cantidades y distintos números de copias de minisatélites o microsatélites, y otra serie de cambios más importantes que llegan incluso entonces a lo que son los reordenamientos cromosómicos. Todos este tipo de mecanismos de variabilidad son utilizados y analizados con distintas técnicas, pero como decíamos, podemos utilizarlos y analizarlos también a partir de la secuencia, y hoy en día los secuenciadores de tercera generación, y aquí estamos mirando un ejemplo de ellos, el caso del Minion de Nanopore, permite secuenciar en aparatitos muy pequeños que incluso se pueden llevar al campo, los costos de secuenciación han bajado, las posibilidades de secuenciar genomas completos son cada día mayores, y en el año 2014, por ejemplo, se secuenciaron completamente 228.000 genomas humanos, y hoy en día ya prácticamente es imposible llegar a tener un número de cuántos genomas humanos completos existen y se conocen. Esto permite, esta tecnología al servicio de la mejora en la efectividad de asistencia de la salud, permite ir del genoma a lo que es la medicina de precisión. Nosotros podemos, a partir de una consulta clínica con un paciente, obtener el consentimiento informado para tomar una muestra, por ejemplo, una muestra de sangre, hacer una serie de estudios, y entrar en esa serie de estudios, tomar tejidos, hacer una serie de estudios que tengan que ver con la secuencia, secuenciar su genoma, o hacer otro tipo de estudios basados en secuencias, que permitan identificar la ubicación de algunos genes, o la expresión de algunos genes, y a partir de esto, analizar entonces los resultados en función de cuáles son los cuadros clínicos de este paciente, y poder hacer un asesoramiento genético que tenga que ver con cuáles son los mejores tratamientos que mejoren la capacidad de avanzar y de resolver este tipo de situaciones. Les dejo como manera de resumen aquí un cuadro que muestra la Organización General del Genoma Humano en un pequeño resumen de algunas de sus características, y buena parte de lo que hemos estado viendo de manera resumida aquí lo vamos a estar desarrollando en las siguientes clases cuando veamos los distintos procesos que sufre el genoma para la expresión génica y para su mantenimiento. Muchas gracias. Gracias.